la joya listo, vamos a ver que pasa bienvenimos, te damos la bienvenida a ver 3.24 que hora es? veamos veamos a ver quien llega por allá quien dijo yo ya hay alguno, creo que no llega nadie ahí estamos dale más para allá creo que ya llegó a alguien pero no sé quien sea a ver, vamos a ver saluditos, saluditos, bienvenidos todos los que gusten oh ya está uno acá veamos allá veamos quien llega, quien más llega tenemos uno hola que tal saludos vamos a empezar esto 3.25 de la tarde vamos a ver hasta que hora nos dan chance allá todavía no aparece ya tenemos aquí 2, 3 personas hola a todos como están todos bienvenidos Edwin Antonio Méndez Escobar hi que dice Edwin Antonio Méndez Escobar saludos como está amigo Antonio desde donde nos acompaña Edwin díganos más o menos por ahí desde donde nos está acompañando para mandarle un saludo dejen ver a ver acá me falta aquí William Torres dice saludos para Saltillo para Saltillo, Coahuila William Torres, saludos me imagino que es para allá, verdad para Saltillo, Coahuila saluditos William saludos hasta donde te encuentres luego aquí está William Torres dice saludos para Saltillo aquí estamos saludándoles William bendiciones, saluditos para todos los que nos vayan a acompañar esta tarde, aquí estamos de nueva cuenta tenemos dejen su like por allí les invito a que dejen su like para que nos vayamos saludando poco a poco saluditos para todos los que nos están los que están llegando hoy tenemos 10 personas vamos a ver cuántos likes llevamos espero que todavía no llevamos ninguno pero aquí estamos de todas maneras vamos a saludarlos a todos ustedes los que ay disculpen que les había dicho que iba a empezar temprano pero se me hizo un poco tarde pero aquí estamos aquí estamos no se preocupen saludos ahí para todos los que están llegando saludos saludos donde anda amigo Faustino Andrade y su nietecita Dalín saludos ahora trabajó o no aquí tenemos a esta niña diles jaija ven ven entonces come para allá come tu arroz ahí muy bien entonces tenemos acá 14 personas y todavía no tenemos likes a ver déjenme checar a ver cuántos tenemos quien lo ha dejado no todavía no tenemos likes creo que los estoy tomando de sorpresa no se preocupen aquí comprendemos todo vénganse todos los que estén por ahí saludito dice no Barry dice le manda saludos a mi tío Paco seguro que sí no Barry hazle caso hazle caso hazle caso hasta donde puedas saluditos para todos los que están llegando que dicen pues todos los que están llegando saludos 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 a todos los que están llegando por ahí un saludo también hace rato me llamó este para saludarme este Bartolo del diario del Rorro saludos Bartolo bendiciones andaban trabajando ahora no me tocó trabajar a mí por eso estamos aquí desde temprano un ratito pues un ratito vamos a tardar por aquí un saludo también allá para Susi y Efraín de Becasfil por aquí ese de Novari de Novari ya cortó el mensaje con el comentario parece que parece que ese número lo tengo registrado aquí aquí me aparece ese número tengo varios de esa área pero creo que sí saluditos pues entonces entonces está también el amigo Baldo hasta Fresno saludos amigo Baldo donde anda saluditos aquí estamos saludándoles otro ratito mire un saludo también para el chincholín y el perro de California donde andas perro de California y al chincholais el monín dice hola hola monín saludos desde donde nos acompaña gerardo torres like 4 dice gerardo gracias a todos los que dejaron su like que dice gerardo saludos hasta sacramento California gerardo dice gerardo nuevamente saludos ismael troncoso y su bonita familia muchas gracias gerardo saluditos eh lupillos saluda gerardo saluda lupillos también ahí está lupillos dice monín que desde California orale aquí estamos también nosotros en California amigazo ahuyuy lupillos dice gerardo déjenme acomodarle aquí para que salgan los mensajes acá porque no me aparece ninguno ahí está creo creo que sí ahí está ya creo no 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 saludos gerardo dice Humberto Valencia dice mi dedito hola hola estimado Ismael acá en México saludos Humberto ya sé que no puedes este que no has podido no has podido este subir mucho o comentar mucho porque dices que no tienes buena señal allá yo creo que todos van a entender que pues así es no hay muy buena señal allá por donde anda uno ya fuera de la ciudad o algo así pero ahí estamos ahí estamos con con lo que alcances a subir por ahí está bien y los videos que hagas para saludarnos Luis Enrique dice como se llama donde está usted que dice Luis Enrique estamos en California acá en California estamos cerca de Los Ángeles y aquí le estamos acompañando saluditos ahí para para todos los que los que nos están acompañando ahorita porque parece que algunos todavía no salen de trabajar pero ahí está de nuevo cuenta Gerardo dice saludos Luis Enrique Gerardo Torres dice aquí esperando el en vivo amigo Ismael pues ya estamos ya estamos el monín dice de donde eres de Guanajuato amigazo somos de Guanajuato ahora si ya me apareció allá los comentarios dice Gerardo Torres dice y si Lupillo saludos tío churro y Mari dice Gerardo también está Lupillo feliz lunes mi raza déjenme un poquito para acá para que no se vea como estoy viendo por otro lado Gerardo dice digo M O R V saludos amigazo aquí estamos de nuevo mire creo que ayer estuvo también usted con nosotros o el sábado no recuerdo pero saludos dice M O R B dice camarada saludos desde Chicago y Lino es un abrazo de parte de toda la bandona 100% bien grifos o es el que me dijo que es de por allá de 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 allá donde son Los Ángeles Azules como se llama de ya se me olvidó pero de allá del Estado de México por allá son saludados saludos amigazo hasta Chicago para toda la bandona y acuérdense que no como me dijo que no mota el moní dice vives en Chulavista no en cerca de Los Ángeles acá más más hacia el centro Ricardo Méndez dice como andamos todo bien nene todo bien nene aquí estamos mira un ratito Lupillo saludos Faustino Morris y familia dice Lupillo Humberto Valencia dice saludos para todos Gerardo Torres Lupillos y a todos los que conocen los que lo conocen a él los que me conocen dice saludos Humberto y Irma hasta donde andan ahorita Humberto Uruapan o Patsingán o donde andan dice Ricardo el nene dice tíos saludos el monín ah ok Ricardo Méndez tío Gerardo M O R B O Ixtapalapa ándale desde Ixtapalapa para el mundo mi brother ya 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 me acordé si es cierto por allá en Ixtapalapa saludos hasta allá amigazo y hasta Chicago Illinois para toda la bandona Gerardo Torres dice y si Lupillos también también April April Full Day órale Lupillos saludos Johnny y Roxana RC Gerardo Torres dice saludos nene como anda nene pues por allá hasta Ayakima Washington Humberto y Irma Valencia dice en Aguililla Michoacán Valis jeje ahora le saludos hasta Aguililla Michoacán Humberto cómo está todo por allá cómo está el clima me imagino que bien ya ves que la otra vez andabas engripado la mera verdad que cuando uno viaja para otro lado que no está muy bien aclimatado si se anda uno enfermando Lupillos dice Gerardo Inga Shinga Su que dice pues Lupillo que le pareció la pelea Gerardo que opinas de la pelea que miraron pues la del pitbull contra el ya no recuerdo cómo se apellida el otro saludos nene dice Gerardo en la iglesia Michoacán ok dice Gerardo Torres ahí deja su emoji Lupillos saludos Tacherito Pedro y Hilaria hasta Mesa Arizona Granolita y yo dice buenas tardes a todos like 7 y lo comparto con mi comunidad amigo Ismael muchas gracias Granolita bendiciones para ti y toda tu familia hasta Los Ángeles California por allá donde ella vive Lupillos dice saludos Ángel y Marta y niños saludos para Ángel y Marta hasta Oregon Gerardo Gerardo Torres dice cuidado amigos no los vayan a bromear pues a eso nos exponemos Gerardo pero pues vamos a tratar de que de que todo esté bien el Monín el Monín dice mi prima me anda molestando saludos 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 para todos hasta allá donde vive Monín en Chulavista o donde Lupillos ese pitbull por nada tiene ese nombre si puro para adelante y tirando bombazos y creo que de veras hasta parece pitbull con esa ferocidad que se avienta para pelear Lupillos Gerardo Torres dice la pelea estuvo al 100 ese pitbull está pesado Ismael la verdad que si no 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 vi yo toda la pelea pero estoy viendo ahí los los cortos de la de la pelea y la verdad que si si este pega duro pega duro la verdad aquel vi en una partecita que le pegó pero la verdad con un pequeño golpe que le dio él luego luego le puso a temblar las piernas Gerardo Torres dice la pelea ya lo dije eso Gerardo Torres dice lupillos lupillos y si Ismael ok ahí estamos saludándoles a todos comenten por ahí los que son nuevos para darles la bienvenida de donde nos hablan o cual es su historia saca el arroz de ahí porque se lo va a comer el barrio saca de ahí de abajo dice granulita muchas gracias por su saludos amigo Ismael saludos y bendiciones a su hermosa familia muchas gracias granulita ayer les había dicho que iba a ser el en vivo como a la una de la tarde pero saben que se me hizo tarde hoy no trabajé pero pero me puse a cocinar me puse a cocinar unas carnitas por ahí ya les dejé un pequeño video un short de donde estaba haciendo las carnitas y ahorita casi acabo de terminar y apenas me comí unos dos dos taquitos de carnitas ahí con su piquito de gallo y todo lo que conlleva un jalapeño y a darle pero si se me hizo tarde pero aquí estamos de todas maneras para saludarles un saludo también dice Gerardo Torres Morri Granolita muchas gracias por los saludos Ismael saludos y bendiciones ya lo dije a todas hermosas familias saludos perro de California y Chincholín saludos para ellos Gerardo Magui Muñoz saludos familia troncoso muchas gracias Magui saludos hasta Fresno California Tachirito saludos don Ismael gracias Pedro saludos hasta Mesa Arizona Lupillos y ahí viene más lluvia orale Valencia Humberto dice 90 de caliente Ismael lo Ismael se siente bien si orale no está caliente allá son varias calentanas luego como dicen a ver esa se me pasó por ahí un un se me pasó por ahí un comentario déjame ver Graciela Gerardo saludos Pedro Hilaria saludos Magui familia dice Lupillos Gerardo Torres dice saludos Magui Granolita hello Allison se llama el niño verdad es la niña así Allison mira di hi saludas a Granolita dile hola con la mano mija con la mano así así hola pero no te miran mira hazte más para acá o estás jugando con el con el perrito ok juega allí tío Humberto dice Tachirito saludos Rosalba y familia Tachirito Gerardo saludos Gerardo Torres Lupillos aquí estamos arreglando mi flat órale Lupillos Pedro Tachirito Lupillo Lupillo Gerardo Tachirito Magui saludos Rosalba Troncoso saludos Lupillo Humberto Irma Valencia dice Tachirito Lupillo yo pensando que ya estaba arreglado órale Mateo y sus aventuras otra vez llegué bienvenido Mateo Mateo aquí estamos Mateo y también acá no sé si se me pasó este de Graciela Sechin me saluda soy nueva en el canal dice Graciela Sechin saludos Graciela desde donde nos acompañas a ver deja ver se me están pasando algunos me quedé allí con Mateo y sus travesuras otra vez yo bienvenido Mateo Gerardo Torres dice me está tirando el aceite es un hoy órale tú estás echando mecánica o un qué Gerardo Mateo y su aventura dice gracias Solis Humberto Valencia dice jeje ya se te enojó la baby si es que anda jugando acá con el chihuahuita el perrito que tenemos acá anda jugando y no quiere que no quiere ni saludar José B Guzmán hola José B Guzmán también se me había pasado a toda esa gente nueva saluditos desde donde díganme desde donde nos están acompañando como estás bien José Guzmán el monín dice o sea en chulavista y eso ya lo le dimos gracias amigazo Humberto Valencia dice gracias amigazo ya tengo un montón de comentarios que se me pasaron dejen a ver si me pongo al corriente ahorita camarada voy a pasarme todos estos para llegar acá para empezar de nuevo muy bien pues ahí estamos con los de Gerardo Ismael pero agarré un descanso que bueno que bueno porque a veces uno que no está acostumbrado a eso Gerardo luego al ratito ya no quiere uno ahí con un ratito ya está uno medio aburrido dice Mateo y sus travesuras dice que anda haciendo Ismael pues ya acabé de hacer las carnitas Mateo estaba haciendo unas carnitas porque hoy no trabajé y me dieron ganas de de cocinar algo me puse a hacer unas carnitas pero ya ya estuvieron ya comí ya dejé por ahí un video un short pequeñito donde me estoy comiendo un taquito y si si Ismael pero ok ya lo leí eso dice Lupillos Gerardo Gerardo Torre dice no pues Lupillos se derrite órale Lupillos dice Gerardo dice Mateo y sus travesuras ah que rico así es Mateo saluditos dejen su like Sebastián y Carlos dice hola saludos Sebastián y Carlos saludos desde donde nos acompañan para mandarles un saludazo hasta donde se encuentren Rosalba saludos Ganolita Sebastián y Carlos hola nuevamente dice Gerardo Torres dice saludos Rosalba Yolanda Zabaleta hola Ismael como está saludos saludos Yolanda bienvenida aquí estamos nuevamente mire saluditos Sebastián y Carlos oye mi perrita se murió que mala onda Sebastián y Carlos pues esta yo creo que ya no le falta mucho ya está viejita pero quien sabe cuantos años duren los perritos como unos 10 7 años dicen que es lo que más dura unos 12 13 Sebastián y Carlos ahí está Humberto Irma Valencia les mando un fuerte abrazo a todos tus suscriptores mi Ismael muchas gracias Humberto ya escucharon por ahí mis suscriptores saludos de Humberto y Irma Valencia para todos ustedes Mateo y sus travesuras dice yo con un hambre y no órale y no invita que lástima que estamos tan lejos Mateo si no pues ya sabes hombre aquí hay para todos aunque sea de a un taco Sebastián y Carlos ahí están saludando Gerardo Torres dice Lupillo tachirito saludos para su esposa Rosalba gracias Pedro saludos dice Humberto Irma ahí están poniendo sus emojis Lupillos lo siento mucho Sebastián y Carlos los perros son como familia así es se acostumbra uno a tener sus mascotas sus perritos por aquí estos perritos se ponen muy contentos cuando acabo de llegar nomás que a veces todavía llego y los regaño imagínense ah se van escondiendo bien aguitados para allá para atrás pero siempre reciben a uno bien contentos dice Mateo está de su vida órale entonces nos falta por ahí déjenme ver cuántos cuántos likes llevamos a ver si somos los mismos que estamos acá no pues creo que likes no tengo nada y eso que Gerardo ya le ha dejado el 7 pero aquí aquí no marca nada dice Mateo dice que su perrito es el mío es mi hijo casi casi sí pues la verdad que sí se encariña uno con sus animalitos Mateo Susy Efraín hola cómo están buenas tardes bienvenido ya dejamos nuestro like saludos para toda su familia amigo Ismael muchas gracias Susy Efraín saluditos hasta Bakersfield California Gerardo Torres los escucho voy al Aurozor ya dijiste Gerardo está bien saludos Susy Efraín dice Gerardo Lupillo ya dejé el mío ok Susy Efraín saludos Lupillos y familia tachirito ya dejé ok gracias Pedro Susy Efraín saludos Gerardo y familia Lupillos dice saludos Efraín y Susy Gerardo Torres a mí me salen cuatro Ismael orale José y Norma Gutiérrez saludos Ismael troncoso gracias Alma García déjense me pasaron unos comentarios a ver si acá están vamos a ver porque luego se le pasan a uno el de Alma García ya dejé Milay dice Alma dice buenas tardes don Ismael buenas tardes Alma Humberto dice diez años lo máximo de un perrito órale si pues ya se ven lentos estos perritos ya tan grandes si viven más son muy sufridos Milay fue el cuatro gracias Humberto José y Norma saludos Susi Efraín Alma García dice ya dejé mi like Chabelillo Morales dice saludos amigo Ismael troncoso bendiciones y dejando mi like nada más pasé a saludarlo porque estoy trabajando todavía claro que sí paisano se entiende Gerardo Torres dejen sus deditos para arriba son gratis Susi Efraín saludos Irma y Humberto Mateo y sus travesuras tienes ocho likes José y Norma saludos Humberto Irma y Gerardo Torres saludos Chabelillo desde Sacramento Capital Susi Efraín saludos Pedro e Hilaria y familia Humberto y Irma Valencia saludos Susi y Efraín los amo los amo dice Humberto Chabelillo Morales dice saludos amigo Gerardo Torres desde Guanajuato Capital Susi Efraín saludos José y Norma Gutiérrez dice Susi Efraín saludos Chabelillo Morales y familia José y Norma saludos Chabelillo Morales Chabelillo Morales dice saludos Susi Efraín bendiciones Alma hace cuanto empezó Ismael yo creo que algunos 25 minutos más o menos ya ves que ayer había dicho que iba a hacerlo temprano pero me puse a cocinar unas carnitas y apenas terminé de hacerlas por eso ya se me hizo tarde Susi Efraín dice saludos Salma García Lupillo mi perro ya le llevo más de 10 mil dólares de tantas visitas al médico y si salen caros Lupillo si salen caros como no Chabelillo Morales saludos Lupillo Salma García dice buenas tardes todos saludos y bendiciones gracias Luis Antonio Solís de la Cruz Solís hola mándame un saludo saludos para Luis Antonio Solís desde donde nos acompaña Luis Antonio saludos para ti Lupillo saludos Chabelillo José y Norma saludos a todos los del chat Humberto Irma Valencia Chabelillo saludos Bali Chabelillo Morales dice saludos José y Norma bendiciones Susi Efraín saludos Sebastián y Carlos Gerardo Torres y Silupíos es muy caro llevar los perros al veterinario y más cuando es emergencia Chabelillo saludos amigo Humberto Irma Valencia bendiciones Alma García dice sí claro yo estaba pendiente de su en vivo sí nada más que te digo se me hizo tarde andaba ocupadón y ya después ya se me hizo tarde a ver déjame ver de veras cuántos minutos llevo 27 sí ya vamos con 27 minutos eh Susi Efraín saludos Ricardo Méndez y familia Luis Antonio Solís de la Cruz de Tabasco órale saludos hasta Tabasco allá donde donde este uno de Tabasco me platicaba que es cierto que comen cocodrilo porque he visto que por ahí lo cocina no sé si para el área donde estés tú también cocinan cocodrilo Luis Antonio de la Cruz dice de Tabasco ok Lupillo Gerardo y si dígame a mí dice Humberto Irma Valencia dice José y Norma saludos cordiales Luis Antonio Solís de la Cruz dice gracias Diego Ezequiel Domínguez Lara Tabaco dice Luis Antonio Solís de la Cruz dice no mucho pero yo creo que entonces sí ok entonces Luis Antonio de la Cruz es el peje o es el peje el lagarto el que cocinan por allá entonces órale sí entonces aquí apoyando y familia al 100 dice Lupillo gracias Lupillo Susy Efraín saludos amor Diego Ezequiel Domínguez Lara desde Sinaloa saludos amigazo Diego Ezequiel Lara desde Sinaloa dice que nos acompaña saluditos de que parte de Sinaloa los Mochis Culiacán Majatlán o de donde Susy y Efraín dice saludos para Rosalba Troncoso Luis Antonio Solís de la Cruz Solís comes iguana pues yo no he comido iguana yo lo máximo que he comido es tortuga iguana aquí hay unos compañeros de por allá de Guerrero de la costa de Oaxaca que a veces dicen que les traen tamales de iguana aquí a California pero pues siempre me dicen que me van a invitar y nunca me invitan pero estoy en espera de que me inviten de los tamales de iguana que ellos preparan Luis dice así es Luis Antonio Susy y Efraín dice saludos tía Maggi y familia Gerardo Torres dice carnitas de cocodrilo lupillos si de cocodrilo o de ese peje que se le llama Gerardo dicen que salen unos chicharrones bien buenos Gerardo Torres yo ya lo dije Alma García Susy Efraín los saluda lupillos Gerardo Susy Efraín saludos Luis Antonio Solís de la Cruz Solís hasta Tabasco así es al amigazo Luis Antonio Solís Luis Antonio Solís de la Cruz dice están buenos yo me imagino que sí yo me imagino que sí porque yo yo nomás he probado eso lo que es la la tortuga una vez iba a probar la víbora pero de cascabel pero pues no como que no me animé no me animé a probarla pero sí también estaban preparando unas unas víboras por ahí que habían agarrado algunos compañeros Luis Antonio Solís de la Cruz están buenos dijo Luis Antonio Solís de la Cruz dice no es lo mismo cocodrilo y el peje el lagarto entonces no órale Alma García dice hasta de zorrillo hacen chicharrones y dicen qué bueno la verdad que sí hasta del tlacuache o zarigüeya como le llaman ese también hay gente que lo come eso sí Efraín saludos Diego Ezequiel Domínguez cara Humberto Irma Valencia Ismael me despido de todos voy a bañarme en el río jeje aguas con las iguanas con el con el video que pasaste el otro día Humberto que estaban las iguanas ahí este no agarré la hija porque no me dejan escuchar dice alma y aceite para los pulmones órale estaría bien Diego Ezequiel dice perdón dije tabaco pero me equivoqué quería decir tabasco yo pensé que estabas embromeando ya ves que luego luego hay unos que dicen las palabras como en broma verdad no el zorro no el zorro pero los zorrillos sí háblense varios oh aviéntense varios clavados amigo Humberto dice dice Efraín Susy Efraín Alma García sí dice Lupillo las ardillas son buenas en la salsa roja y unas tortillas hechas a mano al 100 Kevin juega dice ay soy paraguayo oh dice soy paraguayo saludos Kevin hasta Paraguay hasta Sudamérica saludos para toda la gente de Sudamérica saludos hasta Paraguay Kevin Alma García ese ese que huele fuerte sí el que huele fuerte es el zorrillo ese es el zorrillo permítanme déjenle abro la puerta a esta niña que se quedó encerrada se quedó se quedó encerrada este y luego dice a ver se me pasaron algunos ese que huele Junior dice qué rollo primo aquí andamos Junior Humberto Irma dice gracias mi Efraín y su sí Luis Antonio de la Cruz dice a quién le gusta pescar y cazar casi a la mayoría de la mayoría Luis Antonio Tachirito dice una rolita don Ismael seguro que sí Pedro ahorita nos echamos una saludos Kevin dice Susy Efraín Alma García saludos Paraguayos Marcelino Marcelino saludos Ismael Caldo de Chintete buenísimo cuál es el Chintete Marcelino a ver si lo conocemos por otro nombre Alma García dice Tachirito hola buenas tardes Susy Efraín saludos Junior Susy y Efraín dice saludos Marcelino García Humberto Irma Valencia dice son mascotas que tiene mi hermano Mario Valencia Ismael tú nunca oíste mentar a los dinos de Aguililla Michoacán a los dinos a ver ven si a los dinos Humberto si no sé si sean los mismos pero si pues a algunos dinos si como que si Emily dice hola me saluda saludos Emily saluditos soy Damian dice que linda bebé sos tu ya es mi es mi nieta es hija de mi de mi hijo soy Damian saludos Yanet Viveros Montalvo dice saludos hola Yanet saluditos lupillos las las cucarachas fritas las comen en otros países si si las comen en en este en China en Japón no sé dónde si he visto donde comen también si alguien está por ahí por ahí el amigo Tejo que a veces nos acompaña desde Perú también este ya sabido que comen también los ratones los gatos o no sé en algunas áreas por allá Salvador Tomás dice hola quiero un chat o soy de Cherán o dice que es de Cherán o a ver déjame ver acá que dijo Salvador Tomás Michoacán o si es de Cherán Michoacán de este Humberto dice mi hermanito tocó mi hermanito tocó con ellos muy muy bien guitarra buen guitarrista órale todos que bien Humberto Salvador Tomás Michoacán órale saludos hasta Cherán Michoacán Salvador Tomás saluditos para ti toda tu familia Alma García dicen pillos hasta los quiso decir las ranas los sapos los Tachirito dice me pusieron seis vacunas hoy me estoy volviendo medio menso que pasó Pedro poco con esas con tanta vacuna porque tanta José Luis Teyes hola que dice amigo José Luis aquí estamos mire Humberto Valencia tocaban las joyas de mi vida oh si son los los dinos esos si si los escuché Humberto Alma García sapos órale Alma García ahí está Lupillos también si Humberto si los dinos los que cantaban cual me dijo las joyas de mi vida son estas si no son los mismos los mismos los mismos del taxista no verdad el taxista pues de el chofer porque primero eran los dinos y luego como que le cambiaron a dinosaurios Alma García dice Tachirito por qué tantas amigo Marcelino García saludos Susi Efraín el tío Churro de Toluca dice saludos para mi amigo Ismael Troncoso Dios lo bendiga hay bendiciones saludos a toda la familia tío Churro dice saludos Lupillo Dios te bendiga a ti a toda tu familia el tío Churro ahí nos está diciendo hola José Tellez dice hola no nada hola nada hola el tío Churro dice saludos para Humberto Irma Dios los bendiga le llene de bendición usted y su familia el tío Churro de Toluca sus videos ahí nos está poniendo los emojis a ver si el tío Churro Saori Aventuras dice hola como estás muy bien Saori como está usted desde donde nos acompaña Saori saluditos para usted hasta donde nos acompañe tío Ubaldo y sus aventuras saludos amigo Ismael que dice amigo Ubaldo aquí estamos mire saludándoles un ratito ya que no me tocó trabajar hoy pues empecé empecé aquí a saludarles saludos tío Ubaldo tía Maggie Dios los bendiga y los llene de bendiciones bendiciones para toda su familia Angelín Urias Anaya hola saludos Angelín creo que ayer también estuvo con nosotros Angelín saludándonos saludos Angelín Saori aventuras mexicana orale desde México nos saludas bendiciones hasta donde te encuentres Salma García tío Ubaldo buenas tardes dice Alma García tío Ubaldo dice saludos amigo el tío churro de Toluca Saori aventuras de León Guanajuato orale Saori es de León Guanajuato aquí estamos cerquita Saori yo vivo en Cuerámaro Guanajuato hacia el sur de León adelante de Romita Guanajuato dice Faustino mi like 18 que dice amigo Faustino aquí estamos Saori hola bienvenida dice Alma García José y Norma saludos tío churros tío churros ya se me pasó ese deje beber acá a ver que dijo el tío churro que el tío churro dijo saludos amigo Pedro y su esposa Dios lo bendiga y lo llene de bendiciones Angelín Uriya Sanaya dice que ya dejó el dedito arriba también enorme José saludos tío Waldo y familia tío churro de Toluca y sus videos amigo Waldo dice que bien amigo Ismael está bien que descanse Alma García dice Don Faustino como está ayer lo extrañamos si ayer lo extrañamos amigo Faustino no se reportó pero que bueno que ya llegó dice Lupillo saludos tío churros y familia José y Norma Norma José y Norma dicen saludos bendiciones Don Faustino Andrade Faustino Andrade y su nietecita dicen José y Norma Gutiérrez bendiciones el tío churros todos todos tío Faustino Dios los bendiga y los llene de bendiciones a todos Estela Herrera hola saludos Estela Herrera desde donde nos acompaña Estela saludos José y Norma bendiciones desde Fresno California dice el tío Waldo Angelín Udía Sanaya si estuve ayer oh que bien si como que me acuerdo ya estoy memorizando más los nombres nuevos que llegan aquí a saludarnos luego dice Tachirito dice Don Faustino vengase para hacer un en vivo saludos amigo Lupillos Faustino y su nietecita Alma García gusto saludarlos Lupillos Lupillos tío Waldo y familia saludos el tío Churro dice saludos para José y familia Dios los bendiga los llene de bendiciones saludos a toda la familia Estela Herrera dice desde Parras desde Parras donde donde es Saori aventuras porfa tío Waldo saludos Alma García Lupillos Faustino y familia saludos José Luis Tellez dice ahorita vengo voy a ir a ver a otra ahorita vengo voy a ver a otra seguidora que está en vivo no me tardo seguro que si José Luis aquí te esperamos no vayas a tardar mucho eh Susi Efraín saludos tío Faustino y su nietecita familia Saori aventuras adiós adiós Saori no te vayas sin dejar tu like Susi Efraín saludos tío Waldo y familia Estela Herrera desde Saltillo oh Saltillo ya el primero que llegó también era de Saltillo Coahuila me imagino Costino Andrade dice Susi Efraín bendiciones para todos ustedes como están todos feliz tarde de lunes Susi Efraín saludos Saori aventuras Faustino dice mi gran amigo Baldo García tía Maggie bendiciones tío Waldo hola Susi Efraín saludos y bendiciones Susi Efraín saludos Estela Herrera tío Waldo saludos mi gran amigo Faustino dice bueno como Pedro pidió una canción yo voy a tocar una canción voy a tocar una canción a ver si no me tardo mucho a ver si no me retraso en los comentarios pero ahí voy a estar leyendo los que pueda disculpen yo pienso que la que diría este este Pedro ¿cuáles son las que pide Pedro? mientras me acuerdo dice Faustino András dice tío Churro de Toluca bendiciones tía María bendiciones Susi Efraín saludos José Luis Tellez Tachirito tío Churro Alma García dice don Ismael justo tengo que salir y solo tengo internet aquí en mi casa no se preocupe Alma sabemos que siempre contamos con su apoyo váyase sin cuidado más bien con cuidado váyase con cuidado tío Churro saludos para todos que Dios los bendiga y los llenes de bendiciones Susi Efraín saludos tío Churro Toluca y familia Faustino Tachirito bendiciones para todos ustedes como están todos feliz tarde para todos ustedes como están por Mesa Arizona dicen que me andan buscando que me quieren agarrar rueguenle a Dios no encontrarme porque las puede pesar mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar dice tío Churro de Toluca dice saludos para Alma Delgadillo Dios la bendiga y llene de bendiciones toda su familia Alma García dice el diario del Rorro feliz tarde bendiciones para usted y su familia Lupillos todo bien Ubaldo gracias tío Ubaldo y sus aventuras dice saludos José y Norma bendiciones José Luis Telles ya volví es que ya se acabó el en vivo de la señora bienvenido nuevamente amigo José Luis Telles es Samero dice Tachirito Lupillo Zajúa tras 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 saludos Angelín Urias Anaya dice Susi Efraín Isidro Fierro saludos Isidro Fierro dice el tío Faustino Iker oficial saludos para Likir Tío Ubaldo José Luis Telles bueno ya mucho tiempo fui pobre mucha gente me humillaba comencé a ganar dinero las cosas están volteadas ahora me dicen patrón tengo mi clave privada Verónica Mercado saludos Susi Efraín Likir oficial déjenme leer otro para que no se me pase porque luego me retraso un poquito José Luis Telles ya lo leí ese Lupillo Zajúa 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 Likir oficial saludos tío Ubaldo saludos a José Luis Telles Tachirito Rostino tío Cuco tía Aurelia Lili Mercado Verónica Mercado saludos saludos Iker oficial José Luis Telles otra vez te puedes cantar la de frontera te la puedes cantar te la puedes cantar por favor seguro que si ahorita la cantamos amigazo alma gente muchas gracias don Ismael si no me tardo tal vez todavía lo encuentre aquí ok alma está bien salvador toma dice puño de tierra tierra sí tú sí Efraín Verónica Mercado saludos tío Churro esposa dice saludos para amigo Gerardo y su esposa ustedes cómo están dice Faustino feliz lunes Lupillos saludos saludos morris también saludos amigo Humberto dice tío Aldo suci Efraín saludos salvador tomás puño de tierra alicia le des más saludos para todos el en vivo saludos alicia bienvenida nuevamente tío Churro de Toluca dice Faustino salvador tomás por favor seguro que sí amigazo bueno Verónica Mercado otra vez saluda Faustino bueno voy a darle pues mientras cual tenemos primero antes de esta déjeme ver cual me dijo puño de tierra oiga vagando paso la vida nomás recorriendo el mundo mientras ustedes se saludan voy a tocar poquito quieren que se los diga yo soy un alma sin dueño yo sé que la vida es corta al fin que también la debo el día el día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo no más el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra ahí están saludándose saludándose alguien me dijo de otra canción cual era aunque me duela ver tu foto te entrego mi corazón roto o si mañana te vuelvo a encontrar ya no sé disimular te hablo y no te puedo amar tu recuerdo no se va no se va no se va algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar tu recuerdo no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la noche quédate otra vez quédate más de las doce quédate otra vez que mi corazón no olvida un amor así no se olvida y no se va no se va no se va motivos para Susi y Efraín con todo respeto quise motivar tu vida quise motivarte entre quise motivarte toda quise motivarte siempre quines de nuestros motivos quise un motivo nuevo y que motivo a motivo quise hacia un motivo nuevo no se si era esa amigo Faustino pero yo toque esa si me preguntaba Alicia que como está el clima está bien soleadito por acá Alicia ayer si llovió por último pero hoy si ya el clima ya está bien ya está soleado un poco de aire pero pero no está tan fuerte está bien ahí estamos dice bueno se me pasaron bastantes ve ay disculpen lupillos contrato con la muerte cual es esa lupillo déjenme acuerdo tres tumbas dicen los Faustinos saludos Alicia y Camilo Luis Antonio Solís hola regresé que bueno Luis Antonio toca una de los temerarios los temerarios pues nada más puedo cantar una bueno puedo tocar una como que te parece la traicionera de aquella época no 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 deja ver en que tono estaba no no nunca creí que es nunca creí que esa ingrata nunca no nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera que la traición que hiciste no se queda como quiera recuerda que me juraste una traición verdadera dice Luis oh ya lo dije eso saludos Luis este Faustino dice no esa no una rosa pintada de azul Luis Antonio Solís bendiciones la de Ariel Camacho hablemos hablemos se llama hablemos esa si ya se me olvidó como va pero si de cual me hablas Luis dice José Luis Téllez cántate canta una cántate una del grupo frontera ya la canté José Luis no no es del grupo frontera esa ya no se disimular te hablo y no te puedo hallar tu recuerdo no se va no se va no se va algo en ti quiere volver algo en ti te va a encontrar tu recuerdo no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la vida quédate otra vez es mi ana perdida quédate otra vez que mi corazón no olvida un amor así no se olvida no se va no se va costino andrade gabino barrera para martín el mexicano saludos amigo martín el mexicano alisa le des más saludos amigo pedro y amiga hilaria camilo todavía no sale de trabajar pero yo le paso su saludo pedro y gracias el karma dice lupillo josé luís telles bendiciones cántala de las divinas mujeres divinas bueno esa que me dijo gabi ahí para don martín la parte de faustino andrade gabino barrera no entendía razones andando en la borrachera dejaba cargaba pistola con tres cargadores le daba gusto a cualquiera sus pies campesinos usaban guarachis y a veces a raiz andaba pero le gustaba pagar los mariachis la plata no le importaba josé luís telles dice si el tío churro dice los caminos de michoacán por favor mi amigo ismael ricardo mente méndez tío churro saludos desde yaquima washington amigo ricardo méndez bendiciones para todos ustedes dice augustino ricardo méndez aquí andamos ya volví dice el morín cariñito donde te hallas con quien te andarás paseando presiento que no me engañas por eso te ando buscando vengo de tierras lejanas no más por ti preguntando dice gabriela canta la canción canta la canción guapango como un guapango de san luis potosí hasta la frontera con estados unidos ricardo 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 méndez dice nos fue mal en la quiniela la de los temerarios sé que te amo dice luis antonio solís ahorita la buscamos luis tío churro saludos también para ti mi ricardo méndez pangos o eso de cruzando por los caminos de ramones aterán me encontré una morenita como una flor al cortar esta bata requeta linda que no la puedo olvidar pero si ella no me quiere ay que mal voy a quedar esta bata requeta linda que yo no la puedo olvidar pero si ella no me quiere ay que mal voy a quedar ¿qué les parece el guapango ese otro? dice moni ah José Efraín ¿podrá tocar un pedacito del corrido de Pedro Rodríguez? seguro que sí hombre ahorita la tocamos José Efraín deja ver si aquí tengo mi cuaderno a ver si lo encuentro aquí a ver si lo tengo en este cuaderno ya que me están diciendo de una buena vez porque luego se me pasa y ya después ni lo canto déjenme ver si aquí lo encuentro mientras deja ver cómo va ahí José Luis Tellez dice sí, sí, sí ahí está a ver... por eso doscientos doscientos trescientos 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 eron esto un kilo 13 vamos a ver si aquí no me mueve el aire así un pedacito un pedacito allí nada más porque eso sí Efraín piden ahí que cante un pedacito del corrido ese para Pedro Ramírez sale pues aquí va 612 es mi clave yo soy de la finiquera en un Mercedes del año me paseo por donde quiera mi nombre es Pedro Ramírez mi amistad para el que quiera hay que disfrutar la vida porque la vida es cortita mi esposa Hilaria Milano le dicen la sirenita ella siempre me acompaña cuando vamos de visita allá por la madrugada se oye cantar un gallito es un gallito famoso que le llaman el chapito su dueño Pedro Ramírez le dicen el tachirito complacidos complacidos ahí con este este pequeño fragmento de aquí de esta canción que va dedicada para Pedro Ramírez ahí poco a poco la llevamos porque tengo tengo un comenzadero de canciones nomás tengo un comenzadero y no termino ninguna pero hay con calma hay con calma nos la llevamos dice Alicia Ledesma paisano es Pedro o Rodríguez no Ramírez fíjate Alicia que esa es la duda que tengo éndale Rodríguez sí porque ya no sé ni si era Rodríguez o era Ramírez la otra vez estábamos platicando de eso ya no sé ni pero es Rodríguez verdad es Rodríguez entonces nada más nada más lo único que le cambiamos es el apellido pues escucha igual no no este no va a distorsionar nada la composición pero de todas maneras ya saben que es para tachirito aunque le haya puesto Ramírez él es Rodríguez y Lupillo dice ajúa ajúa atrás 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 no es así como va a quedar la canción va a quedar mejor simplemente que cuando la hacemos hacemos este por partes y ya le buscamos un estilo pues un estilo diferente le podemos poner de unos dos tres estilos yo le busco acá yo solo la composición y ya después si no me gusta ese estilo pues le busco otro hasta que demos con el que más o menos este con el que más o menos creamos que suena mejor como Luque dice Pedro Rodríguez si Pedro Rodríguez José Luis Tellez ahí está saludando Susi y Efraín ya me dijeron que tocaron pedacito de la canción saluditos también Susi y Efraín también tengo ahí y él otra vez me dijo me dijo don Faustino que me habían compuesto una este Efraín en una canción de fíjense que no la he no sé ni en cuál video ni en cuál en vivo está porque creo que esa vez no estuve con ustedes una canción que compuso Efraín que dice que estaba me dijo don Faustino que está buena que se llama El ladrillo El ladrillo vámonos para los que nos mareamos temprano luego a ver si la escucho a ver qué tal esa de El ladrillo a ver qué le podemos arreglar a tú Efraín Alicia Ledesma dice saludos paisana Rosalba bendiciones si ahí anda ahorita ahorita regresa por ahí anda allá este anda atendiendo al bebé por allá pero ahorita viene anda atendiendo a los nietos que no se quedan quietos en ningún lugar bueno mientras deje cantar otro pedacito de otra canción no me calienta ni el sol yo sé que me está llevando parrandas y más parrandas y no se acaba mi llanto y aquella suerte tan padre que poca me está quedando óyeme bien corazón si el sol siendo el astro rey lo tapa una triste nube y viene bien corazón que orgullo es el que te sube saludos amigo Faustino como anda pues como anda el tío Churro de Toluca allí pone sus emojis a los que no alcancé a leer déjenme les doy una leída ok entonces el tío Churro dice saludos también para ti mi Ricardo Méndez Dios te bendiga y a ti a toda tu familia Luis Antonio de la Cruz Luis dice la de Temerario sé que te amo luego está Gabriela Mérenoffer canta la canción de canta la canción guapangos órale pues esa ya la cante a Ricardo son los que se me han pasado estos comentarios mi amigo Ricardo Méndez bendiciones ustedes como están todos dice ok saludos desde Jackima dice Ricardo 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 Méndez dice saludos Adalín y familia Andrade tío Churro los caminos de Michigan digo de Michoacán tío Churro dice que ahí está hola tío Churro cómo está pues sí Efraín no más no más este rey por favor no más este rey por favor deje ver no más este rey el tío Churro no más este rey veremos veremos cuál es esa sí cuál es no más este rey no más este rey dijo dice Lupillos que ahí está ahora yo pensé que ya te había sido Lupillos saluditos Lupillos no más este rey letras dice ok entonces vámonos con eso letras no más no más este rey letra ahí está Bartolo el diario del rorro buenas tardes Ismael acabo de llegar de trabajar aquí estamos pues aquí estamos este aquí estamos Bartolo mira saludándoles saludándoles otro ratito buenas tardes a todos los del chat dice Bartolo diario del rorro tío Churro la del paso del norte mi amigo Imael por favor seguro que sí tío Churro mando saludos a mi amigo el diario del rorro Dios lo bendiga y lo llene de bendiciones a toda la familia saludos diarios del rorro y familia pues sí se me se me borró ahí Susy y Efraín la de no me acuerdo bien bien no me acuerdo no más este rey sí sí me acuerdo de esa pero bueno ahorita ahorita a ver si me acuerdo mientras vamos a cantar ahí la de paso del norte para el tío Churro en Toluca qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente cuando anda ausente al estilo Antonio Aguilar y muy lejos de su patria mayormente si se acuerda de sus padres y sus chatas hay peor destino para ponerme a llorar paso del norte que lejos te vas quedando tus divisiones de mí se están acordando el diario del rorro dice muchas gracias churro tío churro feliz lunes salís el Eresma buenas tardes soy Diana acabo de llegar con mi mamá olvide mi teléfono mis bendiciones gracias Diana bendiciones igualmente saludos hasta Arkansas saludos a toda la gente de Irapuato Guanajuato Susy Efraín dice saludos diario del rorro y familia dice José y Norma dice saludos amigo Bartolo el tío churro de Toluca y sus videos gracias mi amigo Ismael claro que sí tío churro saludos hasta Seattle Washington cerquita de Canadá ¿a cuánto le queda la frontera con Canadá de allí tío churro unos 20 minutos una media hora o unos 40 tú sigues Efraín el rey de mil coronas ok por favor amigo Ismael a ustedes les gusta pura de rey ¿verdad? ok entonces dice así yo yo mi bien no puedo ser han de saber que siempre he sido el rey el rey de mil coronas y no me gusta y no me gusta tomarle un trago a la botella que otro le toma sé que tienen tu piel lo supe ayer y sé también que con mami lo quieren el diario el diario el diario del rorro saludo sucio y el rey el tío churro en sus videos se deja los emojis sigo a Luquillo dímelo ahorita con tu carita si mi cariño mi amor prefieres el tío churro dice a dos horas mi amigo Ismael órale a dos horas yo pensé que estaba más cerquita pero dos horas no es mucho es como de aquí donde vivo yo hasta donde está Susy y Efraín no sé menos dos horas ¿por qué? no puedo ser antes de saber que me corona a la botella que otro le toma dice saludos rorro diario del rorro saludos José y Norma gracias amigo Ismael por complacer nos dice Susy y Efraín el vagante de Napa ¿qué dice pues amigo vagante ¿cómo andan? aquí andamos mire saludándoles saludándoles un rato déjenme ver cuántos minutos van 60 16 ok muy bien ya en un ratito por ahí donde sean unas dos horas buenas tardes dice amigo Ismael troncoso dice el vagante de Napa déjame ver que no se me ha pasado otro con placer el vagante de Napa dice buenas tardes amigo Ismael troncoso dice el vagante de Napa dice pues aquí apenas llegando del trabajo hay que descansar un rato porque mañana sigue sigue la jornada es cierto es cierto amigo vagante saluditos hoy yo la verdad no trabajé por eso aquí estamos iba a empezar en el vivo más temprano pero me puse a hacer unas carnitas y ya no ya se me hizo tarde pero aquí estamos un ratito un ratito más acompañándoles dice saluditos saluditos dice este saludos Lupillo saluditos al diario del rorro dice vagante de Napa Gerardo Villalba saludos don Ismael desde Palm Spring saludos Gerardo como está bienvenido aquí estamos saludándolos un rato vagante de Napa 707 saluditos a la señora Susy Efraín una palomita blanca de piquito colorado ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo currucu currucu le cantaba el palomito currucu currucu que colviera su letro saludos saludos dice Lupillo Seguir viajesos saludos vagante de Napa dice saludos Lupillo vagante de Napa saluditos a Gerardo Torres Sacramento California saludos para Gerardo por ahí anda Lupillo dice saludos vagante de Napa si eres pobre te humilla la gente si eres rico te trata muy bien un amigo te vestió la mafia porque pobre ya no quiso ser ahora tiene dinero de sobra por costales le pagan el diario el diario del rorro dice como esta amigo vagante de Napa debe de estar muy bonito para allá ahorita verdad oye vagante y tu no este tu no tienes acceso allí a donde esta la donde hacen el wine el vino no se que es lo que hacen ahí de la uva porque hay unos gente que conozco que vienen a visitar aquí parientes por acá a visitarlos y les traen unas cajas de de botellas de wine o lo que hacen pues allí trabajarán ellos en empaque en la vinatería o como es como es el proceso allí dice Lupillo zahua ajua atrás atrás así es amigo diario del rorro ahorita andamos tractor en el tractor tal vez quiso decir ok vamos a ver a ver aquí que que nos hace tocar que Dice Lupito Lamberto Quintero Un día 18 de enero ¿Cómo me hiere esta fecha? A don Lamberto Quintero Lo seguí a una camioneta Lamberto me dijo Pa' que son las metralletas Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dijo No seguí una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí quedaron dos muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera un cuento Pero señores es cierto No seguí una camioneta Ok, déjenme ver cómo estamos aquí Ok, dice Ya se me pasó ese Dice Vagante Ah, mira amigo Ismael Lo que pasa Que nosotros trabajamos Muy diferente En la En las viñas Y aparte Los que Trabajan Haciendo el vino Órale, entonces sí Y de otra vez dice Y la compañía donde Yo trabajo Nomás se dedica A puros tractores Mantenimiento de viñas Oh, sí, ya entiendo Entonces Donde hacen el vino Es otra compañía Nada más que ellos Nomás Trabajan la uva Y aquellos la procesan Órale Susy Efraín Saludos Vagante de Napa Lupillos Ahí deja su dedo para arriba Muy bien Lupillos Ok, entonces Saludos al Morris A ver si ya llegó de trabajar Dijo que no iba a trabajar Pero yo creo que sí ya llegó Saludos Diario del Rorro Ahí está saludándonos Saluditos Bartolom Vamos a echarnos Una cumbia Para bailar Una mañana Dos soldados Tiburones Me convirtieron En el bebé De tu nombre Se me excusaba Que en un viernes De dolores A la sirena Me comía en el desayuno Como ninguno Me creyera Me mandaron Fusilar Cuando aparece Cuando aparece mi sirena Cuenta toda la vida Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Pero cola de pescado Kimbanabi ¿Qué dice Kimbanabi? Aquí estamos Miren A ver A ver si me hace esa ¿Cuál es? ¿Qué falta me hace mi padre? De este Tonio Aguilar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? Adair Payan Adair Payan Adair Payan La primera canción Y la anchora luego Luego busca bailador Y la anchora luego Luego busca bailador La gente la mira Y empieza a gritar Si como no, Evelyn Molina Zavala, alguien me recuerda Pues creo que ayer estuviste con nosotros, no? Por el apellido de Molina Zavala, el nombre no recuerdo bien Si eras Evelyn o era alguien más Pero Molina y Zavala Ayer si estuvieron también en el en vivo Saludos Evelyn Evelyn Molina dice Volví Bienvenida Evelyn Witterboy Yo puedo tocar la guitarra Órale Que bueno Witterboy Evelyn Ahí está, ahí pues no sé No sé cuándo estuviste pero Si, si Amigo Ismael Amigo Ismael Estado Todo bien, todo bien Amigo Amigo Tío Waldo y sus aventuras Evelyn Molina Me llamo José Julián Órale José Julián El de León, Guanajuato O de dónde? Susy Efraín Saludos Evelyn Molina Zavala Evelyn Molina Zavala Dice Me llamo José Julián Ok Amigazo José Julián Lupillo Dice Un día con otro Evelyn Antier Fue el sábado cuando estuvo Dice Yo puedo tocar la chona Muy bien Evelyn Zavala Dice Estaba antier Ok Evelyn Creo que sí Me suena Me suena como que sí Saludos Evelyn Saludos Kim Banabi Dice Susy Efraín Saludos Lupillo Un día con otro A ver si los dejan escuchar Porque ya andan cortando el pasto En la otra casa La suerte cambiará Y entonces De mi amor Te acordarás Saludos José y familia Vlogs Y familia Alice Vagante De Napa Susy Efraín Saludos José Julián Raquel Saludos De todo Un poco 23 Mael Bendiciones Gracias Raquel El diario del Rorro Evelyn Molina Zavala Gracias Saludos Evelyn Deja tu like Saludos Raquel Jiménez Dice Susy Efraín Profe Barrio Saludos Don Ismael Tromposo De todo Un poco 23 Saludos Profe Hasta la Bella Perla Tapatía Igualdo Dice Hola Raquel Jiménez Saludos Evelyn Molina Gracias Susy Lupillo Saludos Profe Barrio Tío Baldo Y sus aventuras Saludos Profe Barrio Profe Barrio Saludos a todos Los conectados Alicia Ledesma Saludos a todos Los paisanos De Guanajuato Evelyn Molina Zavala Ya lo hice Roque Gracias Evelyn Susy Efraín Saludos Profe Barrio La suerte Cambiará Y entonces De mi amor Te acordarás El vagante de Napa Dice saludos Profe Barrio Hasta Tlaquepaque Jalisco Profe Barrio Saludos Lupillos Profe Barrio Saludos Rubaldo Y sus aventuras Si me emborracho Es porque Ando bien perdido Porque soy enamorado Un día con otro Saludos a todos Los presentes Dice El rojo Profe Barrio Saludos Saludos Dice Profe Barrio Saludos Amigo Vagante Profe Barrio Profe Barrio Saludos Amigo Bartolo Diario del Rorro La suerte Andará A mi lado Y entonces De mi amor Te acordarás Alicia Leresma Saludos Diario del Rorro Dicen Que venían Del sur En un carro Colorado Traían Cien kilos De coca Iban con rumbo Echicado Así lo dijo El sopló Que los había Denunciado Saluditos Saluditos Para todos Los que nos están Acompañando Déjenme ver Cuanto tiempo Llevamos Porque Se hace tarde Se hace tarde Rápidamente 56 Muy bien Ahí la llevamos Poco a poco Cuantos dije Son 90 32 92 Me dan 28 minutos Para luego Pasar Darle chance Por allá A los demás Compañeros Para que Para que hagan Sus en vivos Un ratito Ya nomás Este Profe Barrio Dice Saludos Susi y Efraín Susi y Efraín Saludos Profe Barrio Saludos Profe Barrio Hasta La Perla Tapatía Utayo Utayo A ver No, acá Acá Utayo Ya me voy A la playa Mi corazón Es de ti Amaya Quiero Quiero estar Muy feliz A tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado El sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Unidad, 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 un video Sanabagana, nejate pa' yo soñar Oh, Chambalai, Chambalai, me le encanta Deberíamos en ese río Unidad, unidad, un video Sanabagana, nejata pa' yo soñar Ahí estamos, Lupillo, saludos, Chuy Barrios También hay otro tema de los viejitos que tocaban Los felinos, creo El hijo de su, el hijo de su Era un muchacho el hijo de su Hijo de Doña Susana, el hijo de su Si algo se bañaba muy temprano Porque na-na-na-na-na El hijo de su, el hijo de su Era un muchacho el hijo de su El hijo de su, era buen muchacho el hijo de su Para cantarse temprano Que era muy malo Pues era muy na-na-na el hijo de su Hijo de su Hijo de su, hijo de su Hijo de Doña Susana, el hijo de su El diario del Rorro dice Saludos profe barrios hasta Tlaquepaque Jalisco, Tlaquepaque, Jalisco Y donde vivo yo hay mucha gente de No, no es de Tlaquepaque, no sé que tan lejos que de allí Como se llama, donde es la La virgen de Zapopan De Zapopan Creo que sí Es Zapopan Por allá donde hay mucha gente de Aquí, viviendo por aquí De ese rumbo Ok, no, pues saludos, saludos ahí para todos los que nos están acompañando También este Miren allí los videos, miren allí los videos Ahorita puse unos videos Un short Un short Puse por allí Dice el diario del Rorro, saludos Alicia Ledesma Hasta Arkansas Y a mi chamaca no me quiere hablar Porque yo soy un chavo modernizado Soy un ranchero muy romántico Yo uso camisa, pantalón y moler Acampanado Un pato de charón Pero bien boleado Cabello largo Pero bien peinado Van a bailar la bamba Van a bailar la bamba Para bailar la mamá, para bailar la mamá se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, y arriba y arriba Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera grande, grande Allá y arriba, y arriba, y arriba Dice el profe Barrio Zapopan está cerca a 20 minutos en el tren 30 minutos en carro, órale, entonces no está tan retirado Sí, aquí vive mucha gente de por ahí, de esos rumbos Anthony Batista, el Jaguar Maya Saludos, Anthony, ¿cómo están? Saludos desde Querétaro, órale Saludos hasta Querétaro, Anthony Batista Ya se me olvidó cómo me dijiste que te llamabas Porque creo que no es, no es Anthony, es, tiene otro nombre Saludos hasta Querétaro Dice el tío Churro, dice, saludos, amigo Margarito y su esposa Juanita Dios los bendiga y llene de bendiciones a usted Tío Churro de Toluca y sus videos, ahí sigue comentando Churro de Toluca y su esposa Juanita ¿A cuál? ¿Ese que está ahí? No, a ver A ver si es cierto Jaguar Maya Dice Antonio Bautista Morales Órale, sí, sí, me acordé de algo así Triste Se oye mi gente En las casas de cartón Dice el tío Churro Saludos para Ángel Bautista Hasta Querétaro Hasta Querétaro Para la educación Para que muerda los diarios Para que muerda los diarios Pero el patrón Hace años Muchos años Que está abriendo al obrero Triste vive mi gente En las casas de cartón Mi amigo Anthony Bautista Bendice a usted y a toda su familia Dice el tío Churro de Toluca Anthony Bautista Esa es la buena Las casas de cartón Saludos Anthony Bautista Saludos Churros Dice Anthony Bautista El diario del Rorro Que platica Que platica Profe Barrios Dice el diario del Rorro Esa otra que No sé si me habían pedido También esa de los alambrados De México Ahora sí muchachos A ganar muchos dólares De México De México De México Avianza Así Así Deja buscar la tonada De México Avianza Hasta Tijuana Llegaron Por no traer Sus papeles De alambrados Se pasaron Se cruzaron Por el cerro Por el cerro Su rumbo Habían agarrado Usted no va a creer Pero hay escuela De perros Y les dan educación Para que muerdan a diario Exactamente Exactamente Ese es El objetivo O es El mensaje central De esta canción Amigazo Ese es El mensaje Que Lleva Esta canción Hay nada más Para que la descifren Para la que Para que descifren La No sé cómo decirle La hipocresía Que hay O No sé Algo así ¿Verdad? Pero ese es el mensaje Apúrale Chencho Dice Y a mi mamá Que no me quiere hablar Que yo soy un cao De la nueva onda Soy un cao De la nueva onda Soy un cao De la nueva onda Esta carta De luto Que manda Va a decirte Que todo Acabo Acabo Sin remitente Pues ya no quiero De que me amas Otra más explicación Por cualquier cosa Dentro del sobre Encontrarás La explicación Saludos Felipe Mora Saluditos Diario del Rorro También Saludos para todos ustedes ¿Cómo están todos? Aquí andamos Miren Felipe Mora Saluditos Bendiciones para todos Déjenme ver Cómo andamos Acá en el tiempo Porque ya casi Se ve que tenemos Poco tiempo Con unos 15 minutos Más tenemos Para dejar El tiempo parejo Aguar Maya Dice Sigo también A diario del Rorro Órale Que bueno Que bueno Que bueno Que lo sigues también Aquí todos Somos una comunidad Aquí todos Nos conocemos La mayoría Y todos los que llegan Son bien recibidos Al otro lado Al otro lado Del puente De la piedad De la piedad Mi chubaca Dice Lencho Super en vivo Que dice Lencho Aquí estamos Mire Vivía Gilberto Gilberto Llegó Llegó Buscando Al rival Gilberto Gilberto Estaba Dormido Ya no volvió A despertar En eso En eso se oyó Un ladrillo Cuentan De un perro Del mar Era el negro Embravecido Que dio muerte A don Julián Dice Lencho 82 Dice Anthony El tío El churro De Toluca También Buen contenido Dice Lencho Ahí lo Lo recomienda Con el Jaguar Batista José Luis Telles Dice Acá Está bien fuerte El sol No estamos Nos estamos Cubriendo De calor Órale Si hay partes Donde está El tiempo Muy Clima Muy alto En otros Muy bajo Y en otros Más o menos Moderado Pero ahí Estamos Echándole ganas Lencho Dice El público Pide una Colaboración Con Ismael Troncoso Y el diario Del Rorro Así es Así es Me dedico al negocio Prohibido No me gusta mentir Soy sincero Compro un kilo Y a veces De a dos Y los voy Vendiendo A como puedo Además Soy mi mismo Patrón Compro y vendo Cada vez Que quiero Esa se llama Manos verdes El diario del Rorro Dice Muchas gracias Jaguar Maya Anthony El Jaguar Maya Dice Acá estamos A 28 grados Sobre cero Está buena Está bueno El calor Dice Allá en Querétaro Está hablando Allá de Querétaro Cómo está Mi gaso lencho Dice El diario Del Rorro Allá en Querétaro ¿Cómo está lencho? Ok Entonces ahí estamos Bien Con los comentarios Mi light 30 Dice Light 30 Ismael Dice El diario del Rorro A mí me pegó un don Esta es una canción De Don Chori Que yo grabé También de él Con permiso De él A mí me pegó Un dolor Me duele mucho La panza No sé qué debería Si no he comido En mi casa Han de haber sido Unas gordas Que ayer me comí En la plaza Han de haber sido Unas gordas Que ayer me comí En la plaza Juan Gutiérrez Oficial Buenas tardes Amigo Ismael Buenas tardes Juan Aquí estamos Mira Aquí estamos Un rato Conviviendo Con toda la raza Ya casi cerramos Este En vivo Un ratito más Para Despedirnos Ahí nos saluda Juan Gutiérrez Hasta Altamira Tamaulipas Creo que estoy bien ¿Verdad? Creo que sí O no No creo que sí Dice Dice Like 31 Gracias Juan Gracias Bienvenido Aquí estamos Un ratito más Cuando me pegó el corazón Una demencia Correr 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 Haciendo sillas pa' un lado También a don Ismael Dijo Las carnitas Las carnitas y el chicharrón Margarito y don Gerardo Quieren llevarme al doctor Margarito y don Gerardo Quieren llevarme al doctor Dice el héroe del rorro Ahí lo saluda Juan Deja sus emojis Y dice Sí Entre hier, entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Vena de bandido Padre, 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 ¿quién le? Fue quien le, fue quien, fue quien le enseñó Su padre le dijo un día Que hierba no le daría Y mucho menos dinero Y no le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame usted mando al infierno Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola, escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Es, es, entre hierba, polvo y plomo Amigo González Saludos, ¿cómo va su día? Dice Juan Gutiérrez Diario del Rorro Dice ¿Qué tal Juan Gutiérrez? ¿Qué tal Juan Gutiérrez? Dice Recién llegué del trabajo Acabo de comer Provecho, provecho, provecho Bartolo Provechito Dice Juan Gutiérrez He tratado He tratado En vano de olvidarte De pensar A ver, dejar cambio de tono Porque esto no me da He tratado En vano de olvidarte De pensar De pensar Que tú nunca me quisiste Que solo fue Un capricho de tu parte Y que mi vida Entera destrozaste No te guardo rencor Pues al contrario Tus mentiras Te hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Qué ironía Gran sonó Mertín Quince El diario del Rorro Juan Gutiérrez Es un gusto saludarte Juan Gutiérrez Oficial Dice Para mí también Amigazo Déjame ver Cuánto tiempo Tenemos acá En el Cronómetro Quince Ok Muy bien Muy bien Se oía disparar Un cuerno También Una super cuarita Un R15 Sonaba Allá en lo alto De la sierra La gente Se amontonaba El que Junto Que tocaba Le ponía bonito ambiente Las noches No se ha comenzado Entre las De las siete El grupo De Ismael Toncoso Crecón Divirtió En toda La gente Eso Ahí está Juan Dice El corrido De Gerardo Dice El diario del Rorro El corrido De Gerardo Ismael Lo sabe Por favor Gerardo González Ya todo Ya todo Sabían Que era Pistolero Es esa Todos sabían Que era Muy valiente Por eso Las leyes Ni tiempo Le dieron El día Que a mansalva Y jovardemente Le dieron La muerte No creo que No es la gente Era decidido Miedo Le tenían Sus enemigos Y la policía A punta De balas Lo hicieron Pedazos Pudo salvarse Tenía En el cuerpo Catorce Balazos Gerardo González En forma Cobarde La muerte Encontró Parece Parece que así Que sí Era No sé Sí ¿Verdad Juan? Vives En Altamira Juan A ver ¿Qué le podremos Poner al corrido? Saludos Juan Dice Lupillos ¿Qué le podremos Poner al corrido? ¿Qué le podremos Poner al corrido? Bueno Pues entonces Yo creo que Le vamos a dejar Muchachos Saludos Un gusto Saludarles Dejen ver Cuanto me falta Acá Unos tres minutitos Saludos Gracias a todos Los que me estuvieron Acompañando Saluditos Buenas tardes A todos Solamente Pasé aquí Para saludarlos Un ratito Ya que Como les dije Que iba a ser Lo temprano Pero se me hizo tarde Estaba preparando Unas carnitas Por cierto El que guste Venir a las carnitas Aquí lo espero A ratitos Hubo un pequeño Videllito Que grabé Porque pues no tenía Quien me grabara Aquí Y ahí estaba Sacando yo Por pedacitos Pero De todas maneras Saludos para todos Muchas gracias No sé Ahora cuando Les haga un en vivo Pero Ya pronto En estos días Ya a lo mejor Para el fin de semana Porque pues ahorita ya Ya se hizo tarde Ya Ya que mañana Ya es martes Miércoles Jueves No pues ya nada más Tendría como tres días Yo creo que hasta el fin de semana Por ahí Dice Lupillo Dice que pasen Muy buenas tardes Raza Saludos ahí Para todos los demás Saludos Juan Entonces ahí estamos Saluditos Quien más estaba Por ahí Bartólogo Del Rorro Saludos Pues aquí Hay mucha gente Nomás que pues No comentan Pero de todas maneras Saluditos Espero que Que me acompañen En el próximo en vivo Porque de que va a haber Otro Va a haber Y entonces Ahí estamos Saludos para todos Tal vez ahí Para el fin de semana Lencho Ahí estaba Lencho Mira Ese Lupillo Siempre tiene las pilas cargadas A el 100 Eso Lupillos Juan Oficial Lencho Saludos Lupillos Ahí está Saludando a Lencho Y despidiéndose Porque Ya nos vamos Por el momento Vamos a A leer nomás Los últimos comentarios O a ver si alguien más Quiere comentar Por cierto Para los que están aquí Ya miraron que se conectó Humberto Valencia Pero por ahí Me dejó un comentario También que dice Que ahí lo disculpen Un poquito Porque anda allá en México Y a veces donde anda No hay muy buena señal Y por eso No sube los videos O no hace en vivos Porque Donde se encuentra No hay muy buena señal Ahí dice Ahí comunícales Para que Para que Estamos al 100 Simplemente que no tengo Muy buena señal A veces Bueno Ese es el Lo que me dijo Humberto Que les comentara ¿Verdad? Dice Lupillos Lencho nomás Al 20 Powerbanks Órale Juan Oficial Gutiérrez Juan Gutiérrez Oficial Dice ahí está Diciendo adiós El diario del Rorro Dice que ahí estamos Al 100 Lencho Saluda a Juan Igualmente Ok Creo que ya llegaron Más personas Para que se despidan Saluden a todos Los compañeros Y esperemos Que estén bien Diciendo adiós Diciendo adiós Para que lo pongas A cargar otra vez Lencho Porque Si, si se baja De volada La pila Y más Si estamos En un lugar Donde no se puede Recargar Dice que pase Pásenla bien Todos Buenas tardes Dice Ler del Rorro Lencho Al 100% En mi batería En mi iPod Eso Lupillo Tú si sabes Luego yo digo Lupillo Porque Porque si Alcanza a ver bien Las letras Pues tienes el iPod Con letra grande Y todo No Lupillo Juan Gutiérrez Dice Ok Dice Lencho Cuando Un en vivo Rorro A ver Le voy a dejar Que le conteste El diario del Rorro A ver cuando va A ser el próximo En vivo Si lo hace hoy O cuando De todas maneras Les agradezco A todos los que estuvieron Desde el principio Yo sé que a veces Es imposible Quedarnos hasta el final Pero De todas maneras Como dijo Aquel señor Muy agradecido Muy agradecido Y muy agradecido Diría Se apellidaba Vargas No Ya no recuerdo Cómo es don Don Algo Vargas Se apellidaba Lencho 82 Dice Oh pues no le he contestado Bartolo todavía Dejen ver A ver quién más Quién más tienen vivos De nosotros Los de acá Creo que nadie Terminó la transmisión Dice Famear No ahorita Hay puras transmisiones Terminadas Ahorita no hay nadie Haciendo transmisiones A ver A ver no Así aquí está uno Pero dejen ver El diario de Rorro Dice Lupillos Ahí está A lo mejor A lo mejor al rato Como a las 7 Yo creo Órale Está bien Está bien Este Bartolo Ahí estamos Dejamos Deja a ver Deja a ver ¿Qué más se pone Para acá? Es pura gente Diferente Es pura gente Diferente Bueno pues gracias Pues a todos Ahí nos vemos Y bendiciones Para todos No sé cuándo Al rato Mañana Pasado El fin de semana Para más seguro Por ahí estaremos En otro video Lencho Ahí nos vemos Lupillo Ok Sale pues a todos Gracias a todos De bendiciones Gracias